Los vecinos de Alerce han denunciado que comerciantes de la comuna de Puerto Varas estarían trasladando basura en camionetas hacia la localidad de Alerce que está en la comuna de Puerto Montt, lo que estaría provocando el colapso en los contenedores de basura. Para el concejal de Puerto Varas, Marcelo Salazar, este problema deriva de una ordenanza municipal que limita la recolección a 60 litros diarios de basura en el sector céntrico puertobarino, lo que según indica fue expuesto hace algunas semanas en una sesión del consejo municipal. El edil señala que él le mencionó al alcalde Tomás Garate que la nueva ordenanza iba a ocasionar algunos problemas. Hemos sido notificados de algunas anomalías que están sucediendo en nuestra comuna respecto a cómo la gente está hoy día deshaciéndose de su basura. Creo que nosotros generamos una ordenanza que tiene algunas fallas, se las hizo saber el señor alcalde hace un par de sesiones de consejo municipal atrás, pero hoy día nos estamos dando cuenta de que la gente está haciendo lo que sea para poder deshacerse de la basura y están incurriendo inclusive malas prácticas. La prensa, los medios sociales han mostrado algunas denuncias con fotografías, con videos, donde gente desde Puerto Varas está yendo, por ejemplo, a alerse a agotar la basura en los contenedores. El concejal agregó que hoy día está quedando manifesto esto porque las personas se están negando a pagar la recolección a empresas externas y están yendo a dejar su basura literalmente a las puertas de la comuna de Puerto Montt. No es la fórmula, no es la forma en la cual hay que hacer ese tipo de cosas. Creo que nosotros debemos hacernos cargo de este problema a la brevedad. Por lo tanto, le vuelvo a pedir al señor alcalde que, por favor, junto a su equipo de medio ambiente, junto a los colegas concejales, que son parte de la comisión de medio ambiente, podamos juntarnos pronto para poder revisar esta ordenanza y podamos, de alguna forma, darle solución a nuestros vecinos. Y que estas soluciones sean para que no acarremos los problemas a nuestros vecinos de las comunas aledañas. En esta línea, el alcalde de Puerto Montt señaló que dirigentes sociales de Alerse le han comunicado de esta situación, por lo que se comunicaría con el alcalde de Puerto Varas para tratar esta problemática y ver una solución. Estamos verificando eso porque a mí me parece grave. Eso es grave y delicado. O sea, nosotros estamos pasando las penas de Kiko y Kako por el tema de la recolección de la basura. Nos ha costado mucho salir adelante. Teníamos sospechas. Habíamos visto, por ejemplo, en este caso, que en un par de ocasiones, si no me equivoco, hace un par de años atrás, que venían a botar animalitos, pero no hacía este punto el tema de la basura. Así que estamos viendo alguna fórmula por parte del departamento de dirección de aseo y ornato para ver cómo atacamos esa situación. Y los próximos días, seguramente, también conversaremos con el alcalde de Puerto Varas para tomar medidas al respecto, en conjunto, si es que se pueden hacer, lo que le corresponda. Porque más nos corresponde a nosotros, en este caso, si viene gente de Puerto Varas. Y lo que nos han dicho, que no solamente de Puerto Varas, sino que también podrían ser de otras localidades. ¿A hacer acciones legales? Sí, claro, inmediatamente. Eso es lo que se está estudiando, pero inmediatamente. O sea, si cabe hacer acciones legales, y eso se lo dice el equipo jurídico, hay que hacerla. El concejal Salazar insistió que, a su juicio, se debe corregir la ordenanza municipal de Puerto Varas para no generar problemas a los vecinos de esa comuna. Y se debe parar rápido, porque además, después no se sabrá con qué otras situaciones se van a encontrar en el futuro.